Noticias Univisión 14 a las 6. Una campaña de literatura en Mountain View pretende mejorar el nivel de lectura entre los estudiantes hispanos. Flavio Lacayo nos habla de este proyecto educativo desde Mountain View. ¿Qué tal, Flavio? Buenas tardes, María Leticia. Así es, esta campaña se está llevando precisamente en las escuelas primarias de aquí de la ciudad de Mountain View con libros y fondos provenientes de dos organizaciones privadas. Uno de los retos que enfrenta el Distrito Escolar de Westman en Mountain View es el crecimiento de la población estudiantil hispana que actualmente alcanza casi el 50% del total de los alumnos en ese distrito. Y uno de los programas que pudiera beneficiar a estos alumnos hispanos es la campaña de lectura conocida como Literatura Compartida que al inglés se traduce Share Literacy, tras la cual el Distrito Escolar recibe miles de libros por una donación de más de 150 mil dólares de los hospitales Kaiser. Este programa es importante porque los niños que hablan español tienen la oportunidad de llevarse el libro a su casa. Y el libro está en español y en inglés para que los niños puedan leerse a sus padres y los padres puedan leer el libro. Cuatro escuelas primarias en Mountain View se vieron beneficiadas con esta donación. Uno de estos centros escolares es la Escuela Primaria Castro donde los niños aprenden a leer en inglés y en español con la ayuda de sus padres y con metas hacia el futuro. Leer es importante para toda tu vida para que sepas leer los papeles que te dan importantes. Mi mamá siempre me ha dicho que leer es una ventaja muy grande porque ella cuando estaba en México ella no podría tener, no tenía todas estas oportunidades que nosotros tenemos. Se espera que cada uno de los niños que cursan entre los grados del kinder y el quinto en la ciudad de Mountain View reciban un total de 2.339 libros como parte del programa para ayudar a mejorar la lectura entre los alumnos de las escuelas de primaria. Es importante leerles a los niños porque así se les empieza a abrir más su mente, su capacidad para que ellos puedan salir más adelante en el estudio. Bien, el programa conocido como Literatura Compartida es una campaña a nivel nacional que llegó al área de la Bahía en el año 2006. Se ha ayudado a niños de escasos recursos y que el inglés no es su primer idioma. Para saber más sobre este programa puede visitar la página de internet www.shareliteracy.org que la tiene en pantalla. Eso es todo por mi parte en vivo desde Mountain View. María Leticia, regreso contigo al estudio. Una gran oportunidad. Gracias, Flavio. Y precisamente para ayudar a que más estudiantes hispanos puedan ir a la universidad, Univisión 14 ha extendido la fecha límite para solicitar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!